La Administración Municipal no le debe ni un solo peso a la empresa de aseo de Arauca EMAR por concepto de subsidios. Los dineros de los subsidios son enviados a Enserpa y ella es la que debe cancelarle a EMAR. El alcalde de Arauca durante su rendición de cuenta se fue contra la empresa de aseo de Arauca EMAR porque según el burgo maestre es totalmente falso que su administración le deba dinero a esta empresa. Hombre, aquí sí le quiero pedir disculpas al pueblo de Arauca porque de verdad, y lo reconozco, con EMAR fue imposible trabajar. EMAR es una isla al otro lado donde se interpusieron problemas políticos. Siempre los llamé, fui prudente con ellos, les pagué a tiempo todo lo que debían, me dieron votado el aseo en las zonas subnormales de Arauca. Con Enserpa me puse a recogerlos. El alcalde de Arauca, Benjamín Chocadagüí, aseguró que la empresa de aseo de Arauca EMAR envió un oficio al gobernador de Arauca para que lo destituyeran. Y ahora me están poniendo unas cajas en la Procuraduría y creo que le pasaran una carta al gobernador de Arauca para que me destituyeran, que porque no había firmado un contrato con ellos. Yo no tengo ninguna responsabilidad con EMAR. Ese fue un contrato que lo hizo Enserpa y EMAR, no el municipio y EMAR. El burgomaestre manifestó que los subsidios para los estratos son girados a la empresa de servicios públicos de Arauca, Enserpa. Por eso todo, porque me estaban atacando que los subsidios no se los pasaba a EMAR directamente. No, yo tengo que pasárselos a Enserpa, que es la empresa prestadora de servicios públicos de Arauca, y no EMAR. EMAR, ¿qué es lo que tiene que hacer con los araucanos? Ser más responsable. EMAR, lo que tiene que ser es más consciente que le pagamos un servicio para que lo preste bien. Que si no es capaz, que se lo devuelva a Edgar, al próximo alcalde, para que él pueda responder por ese aseo. Porque es muy insano que uno es el competente, que uno es el responsable y uno no tiene el manejo de eso. Y yo pienso que el principal cáncer y talanquera que tiene Arauca se llama el servicio de aseo, que es lo que nos afea la ciudad. Por último, aseguró que fue imposible trabajar en conjunto con la empresa de aseo de Arauca EMAR, con su administración.